One Piece es una historia que lleva ya 26 años, y ha despertado la curiosidad de muchos. Como tal existen teorías de todo tipo para cada tema y personaje de la obra, aunque en ocasiones hay algunas teorías tan consistentes e incluso lógicas que terminan tomándose como una realidad. Además como One Piece es una obra de ficción, obedece ciertas reglas narrativas que a nosotros los espectadores nos hace pensar que ya sabemos hacia donde va todo, pero en realidad Eiichiro Oda podría cambiarlo de un día para otro. Hace dos años ya hice un par de videos en donde mencionaba algunas teorías que damos por hecho que son ciertas, aunque jamás han sido confirmadas en ninguna parte. El video tenía como intención hacer notar que aun y cuando un planteamiento suene muy lógico, mientras no haya evidencia de la mano de Oda que lo respalde, no debe tomarse como verdad. Pero han pasado dos años desde que hice esos videos, y hoy quiero tomar todas esas nociones y contrastarlas con la información actual, para ver si esas teorías siguen sin un veredicto o si Oda ya las ha confirmado o negado en los capítulos más recientes. Obviamente voy a tener que hablar de la información más actual del manga así que quienes no van al corriente pausen el video en este momento si así lo desean. Vamos a comenzar. Número 1. El reino antiguo está en Laugh Tale. Es muy tentador creer esto. Nadie sabe dónde está ese reino, y el gobierno busca negar su existencia a toda costa, al punto de no permitir siquiera la mención de su nombre. Tiene todo el sentido del mundo que las ruinas de aquella próspera civilización se encuentren en la isla al final de la gran línea, un sitio al que sin los Road Poneglyphs es imposible llegar. Sin embargo nadie nos ha dicho que este sea el caso, y a la fecha seguimos sin saberlo. Podría ser que el reino antiguo esté en Low Star, o en la Red Line, o que simplemente haya sido destruido completamente en el pasado y de él no queden ni los escombros tal y como pasó con Lulúcia. A pesar de eso, esta teoría sigue siendo bastante posible y tiene lógica. Así que creo que tendremos que esperar un poco más para saber si es verdad o no. Número 2. Joy Boy era un D. Recientemente aprendimos bastante sobre los D, o bueno, bastante para los estándares de Oda, en donde nos da ciertas frases pero nos deja con más preguntas que antes. Del mismísimo Imu se nos confirmó que los D, en el pasado, eran los principales enemigos del futuro gobierno mundial, los enemigos de Dios como lo dijo Rocinante, y además también sabemos que la reina Nefertari Lili adquirió la letra en algún punto de su vida, lo que indica que la D no es algo que se adquiere por parentesco únicamente sino también por convicción. Esto nos hace pensar por supuesto que entonces Joy Boy también era un D, probablemente líder de todos ellos. Aún así la conexión sigue sin estar planteada de manera explícita, Imu no mencionó en ningún momento a Joy Boy, así que la teoría aún no tiene confirmación directa, pero toda esta información nueva solo reforzó la idea de que eventualmente descubriremos que Joy Boy sí que era un D y probablemente fue el fundador del clan, pero no hay que cantar victoria aún pues podría haber otras explicaciones. ¿Qué tal si tras la muerte de Joy Boy, sus seguidores se pusieron la D en sus nombres a manera de expresar la responsabilidad de cargar con su voluntad? Eso haría que Joy Boy nunca haya tenido esa letra en su nombre, aunque fuera la razón de que sus seguidores instituyeran la tradición. Número 3, los Mugiwaras se enfrentarán a la tripulación de Barba Negra. Esto es algo que todos estamos esperando, y diría yo que si no pasa, habremos muchos que estaremos muy decepcionados a menos de que Oda nos esté preparando algo aún más increíble, pues es innegable que Teach y Luffy son la antítesis el uno del otro, y que sus sueños están completamente alineados, ambos quieren ser rey de los piratas y solo uno podrá lograrlo. Además es curioso que entre más pasa el tiempo, más se mete Barba Negra con la familia de Luffy, a estas alturas prácticamente todos los familiares de Luffy han enfrentado a Barba Negra de una u otra manera, él entregó a Ace a la marina, fue a báltigo a pelear con Dragon y Sabo, y en la actualidad su tripulación venció a Garp, y si este sigue vivo está como prisionero en Hachinosu. Así que si yo fuera Luffy comenzaría a pensar en que este tipo quizá tiene algo en contra de mi gente, ¿será eso suficiente para que Luffy vaya por él, o el destinado encuentro ocurrirá en Laugh Tale? Quién sabe, porque ni siquiera sabemos si ambos van a chocar, hay quienes piensan que el villano final de la obra será Imu, y que incluso veremos a Luffy y Barba Negra hacer equipo para enfrentarlo, yo personalmente no pienso que eso se vaya a cumplir. Pero vamos, es posible, no podemos asegurar que va a suceder porque ninguno de nosotros le puede leer la mente a Oda, así que hasta que no veamos que nos tiene preparado podemos decir lo que a nosotros nos gustaría que pase, pero no afirmar lo que va a pasar. Número 4. Imu es muy poderoso. Hace dos años no sabíamos nada de Imu, y yo pensaba, bueno, qué tal si es un personaje débil, que simplemente tiene el poder político pero no físico, pero ahora creo que esto ya quedó bien claro. Imu sí es poderoso y dicho sea de paso los miembros del Gorosei también. Resistieron el implacable ataque sorpresa de Sabo y lo dañaron de gravedad durante el Reverie de ese año, lo cual me parece que es suficiente prueba de su fuerza. Aunque Doflamingo dijo que el poder se degrada y tal vez esa es una pista de que Imu está muriendo o se está debilitando, de todas formas ahora sabemos que sí es poderoso, e incluso tenemos la evidencia para creer que es un usuario de fruta del diablo o tal vez incluso un demonio de verdad. Vimos poco de este personaje pero lo suficiente para hacernos a una idea de que no es para nada un ser débil. Así que yo diría que la idea de que Imu es físicamente poderoso sí que está confirmada ahora. Número 5. La geografía del mundo de One Piece es artificial. Esta idea surge porque la verdad es que este mundo está muy raro. Tenemos un solo continente que es básicamente un enorme muro que le da la vuelta al planeta y perpendicular a él una sección del mar en donde las brújulas no funcionan y en cambio las islas siguen un patrón magnético que converge en un solo punto. Todo suena muy fantasioso, muy artificial. Entonces ¿alguien diseñó la geografía actual? ¿La hemos visto personajes con grandes poderes, pero no con poderes tan abismales que puedan cambiar al mundo entero de golpe? Lo que sí hemos visto ahora es el arma que destruyó Lulúcia y como ésta sí que cambió al mundo de golpe, incrementando el nivel del mar. Así que ahora existe una gran posibilidad de que aunque el mundo no fuera diseñado, sí se haya configurado de esa manera luego de un desastre inducido por armas tales como la que destruyó Lulúcia. Personalmente me inclino a pensar que sí cambió la geografía en algún punto de la historia pero aún es muy pronto para intentar asegurarlo. Después de todo One Piece es una obra de ficción y tal vez al final Oda simplemente nos revelará que el mundo siempre fue así y que no hay ningún misterio detrás de su extravagante diseño. Número 6. Los habitantes del reino antiguo eran los buenos de la historia. Este punto es bastante ambiguo si me lo preguntan. Quizá incluso cuando se nos revele la verdad tendremos nuestras dudas. Verán en One Piece ninguna institución es inherentemente buena o mala. Por ejemplo los protagonistas aquí son todos piratas y las personas que hemos visto hacer los actos más heroicos son piratas casi siempre y aún así en realidad la mayoría de los piratas son criminales. Destruyen pueblos y atacan a la gente. Individuos como Kid o Veggie que incluso han sido aliados de Luffy. Son seres despiadados que yo no podría de ninguna forma catalogar como buenas personas. Con los marines es igual. Hemos visto algunos buenos, otros malos, otros cuestionables. Sus decisiones van justificadas por la justicia pero Oda nos ha dejado bien claro que la justicia no es un concepto universal en donde todos están de acuerdo. Lo que es justo para Akainu no lo es para Garp o para Kobe o para nosotros los lectores. Así que cuando lleguemos a conocer el reino antiguo me pregunto si lo veremos como una nación noble en todo sentido o si tendrá sus matices. El clan de la D parecería ser en su mayoría compuesto por individuos con una causa buena, pero aún y cuando dicho clan se originara en el reino antiguo no sabemos realmente si lo representan. Y ahora que conocemos el concepto de que este reino tenía una tecnología extremadamente avanzada nos adentramos al dilema del progreso y los peligros que conlleva. ¿Este reino fue responsable en cuanto al manejo de recursos y la aplicación de su tecnología? ¿O el miedo que los 20 reinos tenían estaba justificado y estábamos ante una nación que en cualquier momento podía acabar con el planeta? Parte de lo que hace a One Piece genial es que el bien y el mal es en muchos casos cuestión de perspectiva, y tal vez este tema no será la excepción. Número 7, solo hay 3 armas ancestrales. Curiosamente después de que han pasado dos años desde mi video anterior, seguimos en las mismas en el tema, aún no vemos a Urano, pero vimos una poderosa arma que destruyó Lulúcia desde el cielo. ¿Acaso ese fue Urano? Si no lo fue entonces tal vez esa es la cuarta arma ancestral. Por otra parte no podríamos considerar a la fruta de Nika como un arma ancestral también. Luffy inmediatamente después de despertar su poder era capaz de hacer un puño gigante tal que podía acabar con Onigashima de un golpe, que podrá hacer cuando lo domine. Y sí, Onigashima es una isla pequeña, pero una isla al fin, y destruir islas de un solo ataque es la definición que se nos dio de arma ancestral desde el comienzo. Claro, no estoy diciendo que la fruta de Nika es la cuarta arma ancestral, pero ahora sí que tenemos algunas pistas que podrían apuntar a que tal vez hay más de tres armas ancestrales, pues aunque jamás se nos ha dicho que las hay, tampoco ha venido nadie a decir que son solamente tres. Si me preguntan es bastante osado aventarse a decir que hay una cuarta cuando ni siquiera sabemos nada de Urano y seguimos sin ver a Plutón directamente, pero bueno, la posibilidad está, así que podemos seguir teorizando hasta que Oda nos explique la verdad definitiva. Número 8. Teach matará a Shanks. ¿Cuál será el rol del pelirrojo en la historia? ¿Bajo qué circunstancias Luffy le entregará el sombrero de paja? Son preguntas que se contestan fácilmente si creemos que el objetivo de Shanks es enfrentar y eliminar a Barba Negra, pero que fallará en su intento. En la actualidad, él se encuentra buscándolo, y fue a Guano porque creyó que ahí iba a estar. Además, ambos piratas están muy cerca, pues Selva Fijachinosu están más o menos en la misma región del mar y parece que para transportarse entre esas islas basta con unos cuantos días, incluso horas. Shanks ha estado preocupado por la situación de Teach desde hace mucho. Él le hizo la cicatriz en su rostro y le dejó bien claro a Barba Blanca que eso no fue cosa de suerte. Tanto Shanks como Barba Blanca desconfiaban de él y les daba mala espina, incluso Rayleigh ha declarado que no le agrada el tipo. Ahora que la nueva era se acerca, tal vez Shanks intentará detener a Teach y hará todo lo posible para evitar que él sea el ganador en esta lucha por el One Piece. Y bueno, si Teach es el antagonista final, ya sabemos cómo terminaría todo eso. Me imagino una escena en donde luego de ser rey de los piratas, Luffy deje el sombrero sobre la lápida del pelirrojo y se despida de él para luego seguir su camino. Pero no matemos al pobre de Shanks todavía. La historia puede seguir muchos caminos, tal vez aunque peleen, Shanks salga con vida o su batalla se vea interrumpida, porque vamos, a Oda le encanta mostrar personajes poderosos peleando para que luego sean interrumpidos por algo. Algunas personas creen, aunque a mí no me agrada la idea, que Shanks terminará siendo un villano o un antagonista en la historia lo que haría que quien lo venza sea Luffy, y vamos, el que esa idea no me guste, no quiere decir que no sea posible. Así que en este terreno seguimos en la duda, aunque a como se van dando las cosas en el arco actual, creo que pronto sabremos qué va a pasar. Número 9. Habrá arco de Elba. Originalmente la teoría era que este arco iba a ser después de Wano. Yo estaba muy convencido de que eso era muy posible, y es gracioso porque si Luffy hubiera ganado el juego con Kid, en donde se sortearon la dirección que tomarían al salir de Wano, esto se hubiera cumplido. En efecto, ahora sabemos que Elba es una isla ubicada hacia el este, después de Wano al seguir el lockpost, y fue Yustace Kid quien tuvo su aventura en la isla de los gigantes, aunque una muy corta y desafortunada. Luffy está en Egghead, pero hay razones para creer que ahora querrán ir a Elba cuando escapen. Una de ellas viene de que los libros de O'Hara están en ese país, y quizá ahí sea a donde se dirijan los sombreros de paja luego de huir y sortear el ataque de la marina. Como Vegapunk ya ha ido, es probable que él tenga un eternal post para poder llegar a la isla de los gigantes, pero vamos, esto podría no ser verdad. El siguiente arco puede ser de muchos tipos, qué tal si los Mugiwara se vuelven a separar, qué tal si terminan en Hachinosu, o en una isla completamente distinta, tal vez en Low Star, o en algún lugar sin campo magnético. Así que aunque seguimos con la esperanza de un arco de Elba, esto está todavía muy al aire. Ya veremos qué sucede y cómo probablemente el arco de Egghead termine en 2024, no tardaremos demasiado en enterarnos. Número 10. Enel va a volver. ¿Cuántos no queremos que regrese Enel a la historia? Verlo dirigir su ejército de autómatas o que alguien vaya a la luna y se lo encuentre. Yo personalmente estoy muy interesado en conocer su pasado y por qué tenía ese complejo de dios, cómo obtuvo su fruta, pero más que nada me encantaría saber cómo era la isla del cielo Birka antes de que fuera destruida. Enel es de los pocos personajes protagonistas de mini historias de portadas que no ha regresado al manga de una u otra forma, Eligedatsu. Eso hace pensar que debería aparecer en algún momento, ¿no? ¿Quién nos va a explicar el pasado de la ciudad de la luna? Pero el que queramos que algo suceda es una cosa y que pase es otra. Enel tal vez no vuelva, y la explicación de la luna venga de alguien más, como Vegapunk o en el mismo Elbaf nos enteremos. Después de todo el sueño de Enel era ir al Fairy Barth. ¿Para qué habría de querer bajar al mar azul otra vez? Es posible que nunca lo volvamos a ver, pero no hay que perder la esperanza. Número 11. Alguien ya recibió la operación de juventud eterna. Este punto está más fuerte que nunca. En el flashback de Kuma vimos a un Jay García Saturn exactamente igual a como se ve en el presente. Esos 38 años no le hicieron absolutamente nada. Además de eso, el mismo Ivankov especula que quizá Imu es Nerona Imu, uno de los 20 reyes fundadores, y eso lo haría un personaje que ha vivido 800 años. El mismo Ivankov alude a la OPE OpenOMI y a la noción de que si está registrada la existencia de la operación de juventud eterna es porque alguien debió recibirla. Tiene mucho sentido todo eso, pero ¿qué tal si esa operación es solo una leyenda? Y la gente cree que es real, pero no es así. Si Imu está muriendo y su poder se está degradando como Doflamingo, crípticamente nos quiso decir, entonces no diría yo que tiene juventud eterna. Aunque definitivamente tenemos más pistas en el presente que apuntan a que no solo Imu sino los 5 del Gorosei vivieron en el siglo vacío y recibieron la operación, nadie nos lo ha confirmado. Lo único que hizo Oda es poner a Ivankov a teorizar, lo mismo que nosotros los fans hemos teorizado por años, de forma que todavía no podemos asegurar nada. Y es más, el que Oda pusiera a Ivankov a sospechar de la OPE OpenOMI, a mí me hace creer que la verdad va por otro lado completamente diferente. Número 12. La Gran Línea y la Red Line desaparecerán en el futuro. Todos conocemos la teoría del proyecto One Piece, la idea de que con ayuda de las armas ancestrales la Red Line será derribada y el mundo estará conectado de nuevo. El All Blue será por lo tanto el momento en el que los cuatro mares vuelvan a estar unidos otra vez. Pero ¿realmente eso es necesario? Hasta donde yo veo, para que el mundo esté conectado, solo basta con construir transportes que permitan cruzar la Red Line o hacer túneles a través de ella. Y no se necesita una medida tan loca como para destruir el continente. Pero bueno, tal vez va a suceder. Tal vez no. Esta teoría es una que realmente solo podremos confirmar o descartar cuando se acabe One Piece. Es decir, todavía nos faltan unos años en los que podemos hacer nuestras teorías sobre lo que implicará el amanecer y el inicio de la nueva era. Número 13. Zoro tiene relación con Wano. De los 13 puntos que llevamos, este es apenas el segundo punto para el que tenemos respuesta. Sí, en el presente sabemos perfectamente que Zoro tiene ascendencia Shimotsuki. Su abuela era Shimotsuki Furiko, hermana de Ushimaru y una de las personas que junto a Kosaburo dejó su país y se estableció en el East Blue, para fundar la villa natal de Zoro. Aunque muchos pensábamos que la confirmación del linaje de Zoro vendría acompañada de algún momento épico o punto argumental importante, la revelación resultó ser en un SBS. Así que bueno, llevamos dos teorías confirmadas, 11 sin respuesta todavía, y por el momento ninguna descartada. Número 14. Luffy es la persona que Roger esperaba. Y vamos, otra idea que resultó cierta. Previamente estaba en duda si realmente Luffy iba a ser el sucesor de Joy Boy o había algo más que no estábamos considerando, pero creo que luego de Wano las cosas son bastante obvias. Zunisha dijo directamente al escuchar el sonido del corazón de Luffy, que Joy Boy había vuelto. Kaido mencionó que Joy Boy sería aquel que pudiera vencerlo, así que queda bastante claro que sí, Luffy es el sucesor de Joy Boy y es la persona que Roger estaba esperando para cumplir lo que sea que él no pudo. En sí todavía no sabemos qué significa ser Joy Boy, no sabemos nada del misterioso personaje, ni qué es lo que Luffy tiene que hacer para cumplir su rol. Pero ya vamos en camino, cada vez vamos sabiendo más cosas y esto solo seguirá escalando. Así que Oda no nos tenía ningún giro argumental raro, el protagonista siempre suele ser el más importante en una historia y One Piece no es la excepción. Número 15. El sombrero de paja de Mari Joa le perteneció a Joy Boy. Este punto es el que ha hecho que muchas personas piense que tal vez Joy Boy fue un gigante. ¿Pero qué tal si ese sombrero no era de él? Me imagino por ejemplo que si en el pasado no solo Joy Boy, sino todos sus nakamas también usaban sombreros de paja, entonces ese sombrero pudo haber pertenecido a cualquiera de ellos. Además qué tal si eso no es un sombrero, y solamente es una réplica de uno. ¿Qué tal si lo que vemos es una estatua de Joy Boy, que está enterrada? Entonces se entiende el gran tamaño. Así que añadiría yo que otra cosa que damos por hecho es que lo que vimos en Mari Joa es un sombrero real, y no una estatua u ornamento de otro tipo. De esto no tenemos nada de información todavía. Número 16. El clan de la D viene del reino antiguo. En el pasado existió un reino próspero, que al saber que iba a ser derrotado decidió grabar un mensaje para el futuro en la forma de los poneglyphs. Estos cubos indestructibles fueron dispersados por el mundo gracias a las acciones de Nefertari de Lily, reina de Arabasta. Uno de ellos es una carta de disculpa de Joy Boy a su amiga Poseidón, princesa sirena del reino Ryugu. ¿Qué acaso no basta esta información para determinar que el clan de la D viene del reino antiguo? Pues no, no basta. Eso nos dice que el clan estaba conectado al reino antiguo de alguna manera, pero no precisamente que los D provengan de ahí. Es más, podemos asegurar que Nefertari de Lily no es del reino antiguo, es de Arabasta. En mi opinión, ese clan está formado por gente de muchas partes del mundo y aunque parece que el reino antiguo está involucrado directamente con las acciones de los D en el pasado, es posible que no sea tal cual, que por ejemplo, el rey de esa nación era un D, o que la tradición de usar esa letra en el nombre proviene de ese reino. Así como Lily era un miembro del clan, pero no todo su país lo era, podría ser que hubiera gente del reino antiguo que eran del clan, pero sin que ese sitio sea el origen de dicho clan. Pero puede que sí, que la D sea la inicial del nombre del reino o algo así, como es el caso de la teoría de que el nombre del reino antiguo es Don. Va a ser genial cuando al fin podamos saber la respuesta a este misterio, pero creo que falta mucho para eso, y por el momento solo nos queda hacer nuestras teorías, y con eso termino el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y si fue así agradeceré mucho tu like. A dos años de mis videos originales, de 16 teorías discutidas, 3 fueron confirmadas, 13 siguen siendo un misterio, y ninguna ha sido refutada. Tal vez dentro de otros dos años vuelva a revisar este tema para ver cómo van las cosas. Déjame todas tus teorías al respecto y suscríbete al canal para más videos de One Piece. Agradezco enormemente a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buso, David Llinas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terrasseundos, Cristian Ledes Macandaza, Adrián Duarte, Alejandro González, Kayser X, Waldo, CH3793, OJCOR25, Chofócrates, Jarayuco1, Kev06, Bolat24, Joff Kuhn, Andrés Miñán, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Daniel Barrios, Agustín, Brian Kirsinger, RGV2, Eduardo RS, Mayneragon, Miguel Pérez, Estaban Sangroni, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Osef de Illolide, Gonzilp, Jack de Pájaro, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cobb, César Omar, Vaca Banana, Leeme la Mente, Benjamín Bustos, Fran98, SincroGR, Fiorella Praulini, Omano el Humano, Mister Don Luffy de Miel, Federico Juárez, Fede González, PX Flampe, Juan Carlos, Jessica Pérez, Hanna Hananomi, Héctor, Cristian Ignacio Zúñiga, Andrés, Mosquiño y Netamita. Si quieres unirte a los miembros, aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener un acceso anticipado a los mismos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!